El horrio, tan bonito y tan desatendido. Jóvenes yéndose a vivir a otros municipios porque aquí siguen construyendo viviendas solo al alcance de una minoría privilegiada, en lugar de apostar por vivienda pública al alcance de la mayoría. Gente mayor, viendo cómo sus necesidades son desatendidas, como el centro de día, por el cual llevamos luchando ocho años. Uno de mis objetivos, vamos, de mis sueños, es conseguir motivar y empoderar a la gente del horrio para que así la evolución de este se ajuste a la realidad y necesidades de las personas y no a intereses partidistas. Soy José Abandoni Fernández, candidato a la Alcaldía del Horrio. Contigo quiero que seamos la fuerza que transforme el horrio en el pueblo que necesitamos y deseamos. Gracias. 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 Gracias.